El lomo relleno es otro de los clásicos para cenas de navidad o año nuevo y acá les va mi idea de cómo prepararlo junto con unas buenas guarniciones Lo más importante es el corte El más usado y más común para esta receta es el lomito o solomillo de res Yo usé el lomo ancho de donde sale el bife de chorizo o New York strip Preferí este corte a pesar de ser un poco más duro que el lomito porque tiene más sabor y el músculo tiene una forma más homogénea o pareja por lo que el término del corte será similar Pueden quitarle la capa de grasa pero realmente no es necesario y tal como viene está listo para usarse Lo primero es abrirlo en forma de libro entre comillas Yo empecé haciendo un corte justo en la mitad llegando hasta el final Una vez en ese punto de nuevo se corta una de las mitades por la mitad hasta llegar otra vez al final Se hace lo mismo con la otra mitad Yo sé que no lo estoy describiendo muy bien sobre todo por decir mitad tantas veces pero al final y creo que ustedes me entienden la idea es estirar el corte para tener una amplia área para sazonar y rellenar aparte de que el rollo quede bonito o al menos eso fue lo que yo intenté Pasé el corte a una bandeja con rejilla porque si al igual que con la picaña de cerdo de la semana pasada se va para dry brine Una buena cantidad de sal y pimienta negra molida por todos sus lados es todo lo que voy a poner para sazonar y de hecho les sugeriría hacer lo mismo a ustedes sobre todo si van a agregar muchos ingredientes para rellenar Se va para la refrigeradora por unas 12 a 24 horas De nuevo, si quieren saber más sobre el dry brine y sus beneficios les dejo en la tarjeta de la esquina o la descripción el video con todos los detalles Y con esto nos vemos hasta mañana para terminar la preparación Al siguiente día es momento de preparar el resto de los acompañamientos empezando por el puré Este es un puré de papa con camote Tiene un toquecito dulcito gracias al camote y se los digo queda delicioso Yo sé cantidades iguales de papa y camote o sea se van a usar dos papas, dos camotes o así sucesivamente En clases de cocina sugieren cocinar los tubérculos con su cáscara Yo no hice eso, claramente los pelé y los corté para una cocción un poco más rápida Se van para la olla junto con un poco de sal y a cocinar hasta que estuviesen completamente suaves Una vez listas se majan yo usé el pasador que es perfecto para esto Se va de regreso a la olla junto con mantequilla y leche y si no le tienen miedo a nada ni a los lácteos pueden agregar crema o incluso queso crema cerrando con un poco de sal y pimienta blanca al gusto Se mezcla bien hasta incorporarlo todo Como ven el puré queda todavía con grumos sobre todo por el camote A mi esto no me molesta pero si quieren que se vea como la seda y sin grumos pasen todo el puré por un colador fino aunque eso toma bastante tiempo Y listo el puré Al igual que en el video pasado con la picaña cena de navidad sin ensalada no es cena de navidad Esta es perfecta para acompañar carne porque tiene acidez y amargor un sabor que podría sonar mal pero bien usado balancea cualquier platillo y ese amargor lo da la arugula se deshoja separando la avena porque esta no se come va también manzana verde porque bueno es ensalada navideña junto con cebolla en brunoise o cubitos y apio finamente picado se va todo a un tazón junto con queso feta se mezcla y se reserva en la refrigeradora hasta la hora de servir Carne con salsa de hongos es un clásico y esa salsa es facilísima y deliciosa sobre un sartén a fuego medio se sofría cebolla y ajo por unos minutos luego se agregan los hongos un poco de sal y se dejan cocinar para extraer el exceso de agua si los hongos se pegan un poco en el fondo mucho mejor para formar un glaseado que va a hacer puro sabor se forma luego un ruco mantequilla y harina dejando que todo esto se cocine por unos minutos sobre todo la harina para quitarle ese saborcillo que tiene luego se agrega leche y se mezcla hasta espesar desglasando todo el glaseado o lo pegadito del fondo del sartén se cocina hasta llegar al punto de nape o espesor deseado ajustando justo al final con sal y pimienta negra o blanca debo ser sincero el lomo relleno no es de mis platillos favoritos y siento que a veces se pasan con la cantidad del relleno perdiendo el sabor de la carne o usando ingredientes que a veces no se llevan muy bien juntos pero los ingredientes más comunes son verduras asadas o la mantequilla frutos secos frutos frescos quesos lo que ustedes quieran realmente solo tengan en cuenta esto de usar muchos ingredientes que no contrasten o que no combinen bien y ojalá tampoco sobrecargar o poner muchísimo dentro del rollo yo me fui a lo sencillo con un duxel de hongos se dan todos estos hongos a la procesadora junto con cebolla y ajo son aproximadamente 500 gramos de hongos cremini que me rindió para un lomo de 2 kilos mi batidora es potente y básicamente hizo todo esto un puré lo cual para mí es perfecto pero no es necesario con que queden finamente procesados es suficiente todo esto se va a un sartén y se cocina a fuego medio ajo pueden agregar una pizca de sal para sazonar pero también para ayudar a extraer el exceso de agua que como saben en el caso de los hongos es mucha acabas de tener paciencia y mezclar de vez en cuando para asegurarse que no se pegue y que la temperatura del sartén no esté muy alta la meta es tener una pasta seca pasta que se va a untar sobre la parte interna del lomo y esto pasó al día siguiente luego del dry brine le voy a exponer una capa homogénea sobre todo el corte una vez listo el duxel sobre el corte viene el queso porque ya saben carne, queso y hongos juegan muy bien ¿cuál queso? uno que a ustedes les guste y irrita bien puede ser mozarella monterrey provolone a lección de ustedes se enrolla procurando que la capa de grasa quede por fuera por presentación sabor y también textura lo último es gridar y acá creo que cometí un error gride muy fuerte y eso hizo al menos eso creo que durante la cocción el queso se saliera de nuevo no sé si esa fuera razón pero fue una lástima se regresa el rollo a la refrigeradora mientras se calienta la parrilla o el horno en esta cocción usé las canastillas de weather una a cada lado para envolver el corte con calor prendí el carbón en lados opuestos para que según yo el calor fuera homogéneo y dejé que precalentara en la zona de fuego indirecto o sea en medio de las dos canastas con el carbón hasta los 105 grados celsius o 220 fahrenheit fuego bajito para que la carne estuviera expuesta al humo de roble por bastante tiempo puse un trozo de madera por cada canasta procuren monitorear la temperatura interna del corte para sacarlo al punto deseado yo la apunté a término medio se pone tapa y a cocinar unos 25 grados antes de llegar al punto de cocción deseado le subí la temperatura a la parrilla como por ahí de los 200 a 250 grados celsius esta vez no lo sellé directo a la brasa porque al estar brillado con pavilo lo más probable es que se termine quemando entonces dejé el corte donde estaba pero al estar expuesto a fuego indirecto alto se logra un efecto similar al sellado y unos 5 antes de llegar a la temperatura final se retira el corte y se deja reposar por unos 15 a 20 minutos y a cortar esto quedó bien pero si me dolió no ver el queso y luego encontrármelo en el fondo de la parrilla cuando me tocó limpiarla y momento de servir ya saben no me critiquen el emplatado yo soy muy malo con esto sobre una cama de puré va el corte luego ensalada vinagre balsámico y sobre la ensalada también le puse frutos secos porque recuerden es navidad y un buen baño de la salsa sobre el corte a probar esta vara y aquí está la segunda idea carne de res ya sea para cena navideña o para cena de año nuevo y bueno ahí como lo sirvi con todo pues bueno ahí está un poquito de la carne del duxel el queso se desapareció creo que se derritió y se salió todo lamentablemente y un poquito del puré bueno a ver que tal la carne tiene ese almohadito muy presente pero también muy sutil que acompaña muy bien con el dulcito del puré de camote está muy bueno puré de camote y papa y de hecho el puré de camote y papa con la salsa de hongos juega muy muy bien y el duxel de hongos también le da mucho sabor potencia ahora sí umami por ahí me dijeron que le hacía falta sal yo no siento que le haga falta sal pero bueno ahí son gustos son gustos y cuando ya se cansen de la carne la ensaladita a ver que tal ácida fresca un toque de amargo queda perfecto para el sabor intenso de la carne y limpia muy bien para lavar se siente de verdad esa frescura que se necesita con tanta cremosidad tanta textura con tanto sabor intenso también de la carne entonces creo que esta ensalada va perfecto con este plato pero bueno ahí lo tuvieron dos ideas para cenas navideñas o de año nuevo una de res una de cerdo para complacer a casi todos por lo menos los carnívoros espero que les haya gustado este video si les gustó recuerden dejar su like y también suscribirse y pues nada nos vemos hasta el próximo año yo creo y ya déjenme comer tranquilo adiós y ya déjenme comer y ya déjenme comer y ya déjenme comer